Hola chicas, bienvenidas a tu canal, bienvenidas a un nuevo video, ya las extrañaba, aquí tengo las cosas de lo de la escuela, este, empecé a grabar ahorita ya sábado en la noche, ya me bañé, ya tengo limpio, ya barrí, ya atrapé, ya lave trastes, tengo ya limpio, miren, doble ropa, ahí tengo los de la, ¿cómo se llaman? refractarios, ahorita los voy a... Ah, sí, pues ya como quiera ya los grabé, ahorita los pongo ya para lavarlos y ya guardarlos para que estén listos pues ya cuando los necesites, este, aquí tengo unas cositas de las que ando vendiendo, empecé el video ahorita ya el sábado, son las 7.42, aquí estoy viendo en la tele, ahorita lo vuelto a la cámara, este, empecé ahorita porque luego ya no, ya no tengo nada que grabar el fin de semana, es relajación, el bolso fue a trabajar y gana, ha traído mucho trabajo, gracias a Dios, casi no lo hemos visto. Mucho trabajo y pues ahorita es sábado, fíjense, 7 y media y todavía anda allá, ahorita me mandó video llamada que, porque le pregunté que dónde estaba la comida de los pollos y me dijo que ya un ratito más y ya venía para acá, pero sí, hoy sí sé de comer porque pues él el sábado compra cena, pero pues ahorita les digo, anda trabajando, lo mejor ahorita ya llegando porque él llega normalmente cuando anda, ay, ay, es que me acercó el celular, bastante, cuando anda así con contratista, los sábados acaba la una, llega aquí a las dos con pollo, pizza o algo, pero pues no, hoy no, hoy sí ya es tarde, entonces sí sé de comer, mi sobrero nos invitó un durito, comimos hace ratito, hace poquito aquí abajo un durito, y pues sí, pero sí, mañana también va a trabajar, entonces pues sí voy a hacer de comer y todo, estos días les digo. Y qué mal decir, ah, ya lo bien les digo, se me va a ir la onda, que empecé el video ahorita porque pues no tengo mucho que grabar, es tranquilo, el sábado lo agarro de limpieza extrema, pero como ayer limpie bien y todo, pues ahorita no había mugrero, los trastes pues así como van saliendo, los voy lavando para que no se me junten, yo no sé cómo me dicen a veces, ay, que eres bien cochina y que todo tu mugrero, por un video, por el video de la remodelación donde se ve ahí todo amontonada, pero pues andábamos moviendo, andábamos moviendo cosas, sacamos muchas cosas ese día, los que me siguen en YouTube en ese tiempo, que fue como entre noviembre, diciembre, enero, febrero, era, uy, yo creo en estrés, porque por más que como daba, no quedaba bien, porque pues andábamos moviendo todo, sacando cosas, pero por ese video, ahora ya me tachan de que soy bien cochina y bien desordenada, si vieran, les digo, se me está yendo la vida en la cocina, se me está yendo la vida, aquí lavando trastes, limpiando y luego otra vez a la comida, otra vez ensucia todo, otra vez ensucia la estufa, otra vez lavar trastes, lavar la estufa, limpiar la barra, que limpias todo y lo que cae, pues trapear, porque luego grasa de la comida, así, así me la paso aquí, en la cocina, todo el día, aquí en la sala, el cuarto pues nada más me levanto, tiendo la cama, barro y ya, ahí se queda, las niñas se meten ahí a ver la tele, porque en su cuarto pues no tienen tele, están ahí viendo películas y ya, yo de aquí no salgo, ya hasta la noche que me voy y me acuesto, pero bueno, ese no es el punto, mañana quiero ir a comprar los útiles, por eso les empecé a grabar hoy, para pues grabarlos un poquito más, no sé cuánto voy a grabar allá, si es que voy, porque les digo, se vuelve a trabajar, si pueden me acompañen la mañanita, o ya en la tarde que lleguen, no sé, a ver qué onda, pero ya tengo que comprarlos, porque pues ya luego se batalla mucho, como vieron pues de Temu, fue un ayudado, fue un parote que me mandaron, bueno, yo las pedí, uno pide lo que, ahí las cositas te mandan, para que tú, tú eliges ahí lo que quieres pedir, pues tienes que hacer un video, obviamente, y pedí las mochilas, las loncheras, las lapiceras, los tenis, ya, es un parote con eso, ya pues ya, y las libretas las compré dos por uno, ¿se acuerdan que en el Chibi compré, cuando estuvieron los dos por uno, entonces ya tengo eso, ya no me faltan los básicos, colores, lápices, tijeras, sacapuntas, borrador, esas cosillas, pero pues ya, y los uniformes, también los uniformes, oigan, pero bueno, ya al ratito les, les sigo grabando, si no ya mañana, porque pues no quiero que este video sea puro hablar y hablar y hablar, y ya mañana a ver qué les grabo, mira, les dije que les iba a voltear la cámara y ya ni les enseñe, pues les, voy a ver ahorita una película, voy a buscar una película, porque pues ya, estoy aquí tranquila, ya comimos, las niñas están en el cuarto también viendo tele, Buley dejó su maletín, porque ahorita no, creo que ahí trae la rompedora, andaba tumbando una pared, no sé qué andaba haciendo, les digo, ya llega ahorita, ya anoche, se baña, cena, y pues ya no platicamos tanto, así es en las épocas, cuando trae mucho trabajo, pero también hay épocas que no trae trabajo, y que aquí está todo el día, y pues aquí, esos momentos los disfrutamos mucho, pero pues, gracias a Dios, les digo, trae mucho trabajo ahorita. El trapeador, pues ya trapeé, eso, oigan, me cae bien mal, pero pues, está tirando la gotita de abajo del, ay, el que enfría del refri que está atrás, no sé si está el termostato, que sea el que enfría, la bandejita se picó, entonces la gotita está, se está tirando toda el agua por ahí, y llega hasta acá, por eso tenemos algo ahí, y no has tenido tiempo, Saúl, de venir, pues para sacar el refri, que lo arregle, o sea, de estar aquí, y de terminar ese pedazo del piso, imagínense, el espicero, el espicero, él lo puede hacer, pero pues lo que falta es el tiempo, el material ahí está también, pero pues les digo, no, no ha tenido tiempo de hacer las cosas aquí, por eso no, ya no le avanzamos, y vamos a hacerlo de la barrita de abajo, que les digo de ahí, es que no lo enseño, porque ahí tengo colgada la basura, miren, limpie, y ahorita la voy a sacar, porque luego, ahorita ya no hay moscas, es de noche, pero no me gusta que esté ahí, miren, les voy a enseñar un poquito, es que o sea, que lo de lo que comimos, las servilletas, ya saben todo eso, o sea, que cosas del refri también, que ya no servían, pero el mueblecito que está ahí, les había dicho que lo íbamos a sacar, y que íbamos a continuar la barra, pues no se ha podido hacer nada de eso, porque pues, no ha tenido un tiempo, pero bueno, pues ya voy a estar aquí tranquila, voy a buscar una película, y pues ya me llenan las veo, ahora sí. Buenos días, chicas, oigan, ya es lunes por acá, ayer no grabé nada, 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 en verdad, sí me la pasé haciendo nada, Burso fue a trabajar ayer, llegó aquí como a las 7 u 8 ya, este, ando trabajando en casa de una prima mía, entonces pues, quiso aprovecharlo el fin de semana para avanzarle, ya hoy se fue a otro trabajo, y pues sí, íbamos a ir a comprar los útiles, y ya ven que les dije, pero pues no, se fue a trabajar, y le dije que sí podíamos ir hoy, porque hoy creo que Andel solo está en 30% descuento, hasta hoy nada más, en marcas de papelería, y me dijo que sí, pero que para las 5 o 6 que llegue, ya estemos listos, porque luego se desespera que nos tardamos en arreglarlo, así es que pues, vamos a apurarnos en la limpieza, ahorita pues apenas vamos a desayunar, voy a hacer huevito con jamón, estas tortillas que nos regalaron, y se acuerdan cuando compramos una Square, creo, o Seven Up, no me acuerdo, venían esas, y tengo la harina también, a ver de cuáles quieren las niñas, hice una salsita, ay se me robó el huevo, hice una salsita, ahorita en la mañana, cuando me levanté, y pues ya para tener, para varias comidas, entonces pues al ratito que llegue, vamos a ir a los útiles, no he comprado despensa, ya no tengo nada, pero yo creo que hasta mañana, porque hoy no sé a qué hora vamos a salir, y luego en bodega, ya ven que no tienen una hora fija, yo lo programo temprano, y a veces me llega hasta la tarde, o hasta otro día, entonces ya mejor mañana que vayamos a estar aquí. ¿Qué? Ay, mira la mochila de Yernan, marca de aquí mejor, porque están en oferta, si es de la marca de school, mira aquí hay, están en el 30%, me voy a llevar mucho, lápiz color, sí, lápiz color y bicolor, le encargaron dos, pide elige el otro color, elige dos colores, déjame voy, Samantha agarró, este es el sacapuntos del conejo, pero le voy a llevar otros dos, porque a medio año los pierden, le voy a llevar dos básicos, o estos, mira, no les compro necesito, no sirven, ¿verdad? Se barren, ¿qué? Samantha lleva estos, ¿qué? Siempre que les sacaba puntas, se les rompían de este, le voy a llevar este, para medio año, a ver, que se los pierden, las hojas, y ahí van, los guiones, todos secos, ¿cuál está bien el color? Sí, el trazo, 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 Samantha, mira, la impresión, lo que ya tengo, la trazo, la trazo, la trazo, la trazo, ya es otro día, ya ni les grabo, ahorita les doy la cara, ando sude, sude, ando limpiando, ya sortimos los útiles, miren, ahí ya está, ahí se ropa, ahorita la acabo de lavar, ahorita la voy a doblar, ahí está la bolsa de los útiles, las niñas andaban bien emocionadas, ahí les grabé un poquitito, porque había gente, había mucha gente, compro unos plumones con aroma, cuando le compramos, a bañar las niñas, y pues yo también, pero primero los baño a ellas, y luego me baño yo, para mostrarles lo que compramos, y miren, oigan, hice un pedido en Temu, miren, me encargué este moñito, el peine para las perrijas, por aquí, ya ven que sueltan bastante cabello, ahorita el pelo, ahorita en tiempo de calor, me encargué esas sandalias, me encargué un conjunto, este ya tengo muchos colores, y me gustan mucho, también cómodos, me encargué, este short, miren, este sí me gustó, como que sí me queda, miren, pero este no, oigan, este lo veo bien grande, o sea, no grande de la cintura, pero yo no estoy muy piernuda, que digamos, a ver cómo me queda, es una falda, y el short, detrás es el short, pero lo veo, grande, yo no estoy caderona, ni piernuda, panzona sí, de aquí sí me va a quedar, pero de aquí, de las piernas, me hace que se me va a quedar muy aguado, pero bueno, a ver qué, oigan, encargué un foco de estos, de los que se recargan con luz solar, y que traen para cargar el celular, y miren lo que venía adentro, venía la caja así destruida, toda aplastada, traen los paquetes todos aplastados, y miren lo que venía ahí, sorpresa, venía este osito, alguien le va a tocar su mochila, ya ven que estos vienen en las mochilas, alguien le va a salir su mochila sin el osito, no sé cómo llegó ahí, yo creo entre tantos paquetes, entre tantos de estos que hay, no sé cómo se metió ahí, pero miren, y las niñas tienen uno, pero ya viejito, pues ahora ya tienen al compañerito, oigan chicas, miren, ya aquí tengo las cosas, voy a sacarlas para enseñárselas, y de una vez, pues para que las niñas, ellas ya quieren echar cada cosa en su lapicera, está bien, que las echen cada quien en su lapicera, y luego ya, yo voy a etiqueto, ya así, primero agarro una lapicera, y me ponga a etiquetar todo eso, también para no hacerme bolas, y irme así en partes, miren, compré un foam, ¿cómo se llama este? es que yo le digo papel contact, pero contact es la marca, papel autoadhesivo, transparente, que es para forrar los libros, el año pasado compré uno de tres metros, creo, compré dos de tres metros, me faltó mucho, porque pues son dos niñas, son como 16 libros, creo que les dan ocho, el año pasado creo que eran seis, y ocho algo así, pero si eran muchos, son ocho libretas de Génesis, seis de Samantha, entonces sí me faltó, ahorita voy a comprar este de 10, de 20 metros, y creemos que va a ser un video muy largo, porque nos pasamos muchas cosas, sí, déjenme lo voy rápido, así es cierto, bueno miren, son 20 metros, y ahora nos van a faltar libretas, les digo, ahora me van a faltar libretas, miren, juego de geometría, Génesis le encargaron, se ve raro, ay no, está roto, creo que sí está roto, este, Samantha quería esto, esos plumones, por eso ellas fueron, que porque querían escoger sus plumones, eso no se los encargaron, ellas andaban ahí, heche y heche, como si ellas fueron a pagar, les digo, pero pues lo bueno es que yo me preparo con tiempo, y pues así no se me hace mucho el gasto, ya lo tengo ese dinero, ya previsto para eso, le he hecho estos marcadores, de, con aroma, de ice cream, y huele bien rico, ya los abrió, nos trajimos tres reglas, nos trajimos tres reglas, y el buro andaba ahí checando la lista, y pues entre todos echando, y son tres, ah miren, son tres, y nada más era una la que ocupábamos, compré, cuatro colores, les digo, yo ando echando como si tuvieran cuatro hijos, pero es que luego a medio año, se les pierden, y ya ando batallando, y luego ya está más caro, porque ya no es temporada de útil, no hay oferta, y luego se batalla para encontrar, dos para Samanta, y dos para Genesis, acuarelas, marcatextos, para Genesis, esas tampoco se las encargaron, pero las compré de una vez, porque luego se les encargar, prende el foco Samanta por favor, a veces las encargan, así de que manualidades, cositas así, proyectos, y pues allá andamos comprando en la tienda, y luego sale mucho más caro, he hecho un montón de pegamentos, están bien baratos estos, y pues para lo que les dura, este es mi producto favorito, si, ese lo diseñé, les ando echando uno de estos, como cada dos o tres días, porque los pierden, y los otros compañeros no llevan, ni ya les prestan, entonces no les dura nada, así que costaban, así dos por once pesos, por diez y algo, pero traje un montón, de quién son los aguacates, de Génesis verdad, y el de que huele más rico, es este, huele a mor azul, estos creo que son de Génesis, estos pues si lo encargaron para la maestra, Fomis de brillantina, les encargaron cinco a, creo que a Génesis, y a Samantha de color normal, pero ahí tengo, estos son para la carpeta, hojas de colores, compré dos paquetes, hojas blancas, compré el paquete de quinientas, a Génesis le encargaron 100, y a Samantha doscientas, sacapuntas, estos los agarró Génesis, tampoco se los encargaron, pero los echó, sacapuntas, eso es algo, sí, ahora se los enseño, Génesis agarró estos marcadores con glitter, ya los probamos, y pintan bien bonito, y estaban bien baratos, son 30 pesos, los de Samantha costaron como 60, los de, los de olor, aroma, esta la agarró Génesis, estaban 10 pesos, el primer diccionario, en 30 pesos, los encargaron diccionario, y el Larousse, costaban 100 pesos, ese costaba 30, y pues, está bien, yo creo que está bien, compramos dos, más pegamento, cinta pues para forrar, compré dos, estos también, compramos, estos los compré para, cuando se los pierdan, que se los pierdan, ya tengo ahí de reserva, este, un pegamento, a Samantha le encargaron, medio litro de pegamento, estas plumas son para mí, para mis apuntes, que a veces hago los guiones, para los videos, de colaboraciones, me piden guiones, entonces pues ya, a veces ocupo plumas, bueno siempre, este lo agarró Samantha, saca puntas, este, Samantha, ahí bueno, colores rojos, porque ese lo ocupan, para las mayúsculas, comas, puntos, todos los signos, este pegamento, ni vi cuando lo eché, pero bueno, a Samantha le encargaron, dos, play doh, otra cinta, miren, este lo, lo, lo agarró Samantha, es un, saca puntas, creo, es el que les dijo, que era del Starbucks, y un montón de lápices, agarré 10 paquetes, de estos, porque ya, les digo que ocupo, mucho el color rojo, para todos los signos, para este, punto, coma, guión, todo, les ocupan con rojo, las mayúsculas, y pues el lápiz, así ya nada más le dan vuelta al lápiz, y ya no andan ahí buscando el color rojo, compré 10 paquetitos, o sea, 20 lápices, igual de ahí tengo más del año pasado, y eso es todo, es todo lo que compramos, y fueron 1,300 y tanto, casi 1,400, esas cositas, y eso que ya, ya ven que nos mandaron, de temo, las mochilas, fue un parototote, las mochilas, los tenis, loncheras, y los refractarios, porque si no hubiera sido mucho más, todavía me faltan los uniformes, y los zapatos de gala, los negros, pero pues ya casi, casi terminamos, miren, y listo chicas, ya acomodé todo, porque lo voy a grabar también, para Facebook, para TikTok, si no me siguen por aquí, se los dejo, me encuentran igual, como ya del Icam, y oigan, y les traía todo el 30%, se me hizo muy barato, eh, si se me hizo, los colores son 38, se los digo en 11 pesos, esos sacapuntas, estaban creo que en 7 pesos, se me hizo muy barato, todos esos lápices, estaban en, en 10 pesos, si en 10 pesos, porque agarré 10, y dije, van a ser 100 pesos, entonces me hizo muy bien, y,